Gracias, Virginia. Voy a dar el inicio a esta sesión. El relator es José Orellana, docente, con posgrado, no solo con posgrado académico, sino también con posgrado como concejal. Así que tiene una experiencia muy práctica respecto de lo que implica el desarrollo local, municipal. Y le voy a pedir a él que se presente, porque la idea no es quitarle tiempo a los relatores, sino que sean ellos los protagonistas. Así que te doy la palabra, José. Gracias, Mauricio. Bueno, indicar que yo creo que va a estar con lo que indica Mauricio. Mi oficio es ser esposo, padre, como dice, un muy buen amigo. Y además hacerse oportunidad de trabajar en alguno de los oficios que la vida me ha permitido. En la dimensión profesional, académica. Y también he tenido la oportunidad y el privilegio de estar en la representación política hace unos años atrás, en condición de concejal, en dos periodos. Aquí en mi comuna de Pará, Gustavo. Sin más, yo creo que interesa entrarle a esto en la medida de que intentemos, o por lo menos yo, ser lo más ejecutivo posible en la presentación para permitir un diálogo, si es que es posible, entre nosotros, fundamentalmente. Entre nosotros me refiero, entre ustedes, conmigo, en fin. Bueno, esta es la segunda vez que nos toca conversar sobre esta perspectiva trascendental en el ejercicio práctico de la política, como es el intentar transmitir un mensaje, transmitir ideas, impresión. Se fue el audio. Se fue el audio. Vamos a ver qué pasa con José. Los compañeros que estaban preguntando por lo del sábado, La idea es que, en vez de hacerlo sábado y domingo, lo dejamos solamente para el sábado, pero en una jornada larga, que partiría como a las nueve y media de la mañana y cerraría a las siete de la tarde, más o menos. Y que contempla, por decirlo de una manera muy chilena, desayuno, almuerzo once. Es decir, podemos estar todo el día tranquilos con eso, lo vamos a hacer en el mismo partido. Todas las cosas se van a hacer ahí, el café se va a hacer ahí. Así que estamos listos para lo del sábado, para todos los que puedan asistir. Se está intentando reconectar, José A., él vive fuera de la región de Santiago Centro. Sí, nos comentó cuando, antes de que partiéramos, comentó que estaba con algunos problemas en su señal. Lucía, ¿tienes una pregunta? Hola, es que yo recién me encoyogando en mi trabajo por los problemas de conectividad también. ¿Qué pasa el sábado y qué es sábado para pedir permiso a mi trabajo? Este sábado, Lucía. Sábado veinticuatro, veinticinco. Ya, perfecto. ¿Y desde qué hora sería entonces? Desde las nueve de la mañana. Nueve de la mañana, diecisiete treinta horas. Perfecto. Ya, listo, voy a solicitar los permisos. Ahora, yo el día lunes me perdí, tuve que desconectarme por un problema de que se cortó la luz en mi casa. ¿Qué pasa con esa clase? Porque yo he tratado de estar siempre presente en todas las clases, pero este problema de la lluvia y del temporal me tiene un poco... Se están grabando las sesiones, así que van a estar disponibles para que las vean en el sitio de Igualdad. Muchísimas gracias. Gracias a YouTube. Súper, sí, gracias. ¿Estás muteado, José? ¿Muteado? Yo me escucho... Ahora te escuchamos bien. Ahora sí. Estuve hablando un rato solo. Pero bueno, es parte de la circunstancia. Entonces, como les comentaba, la comunicación política es una dimensión del ejercicio práctico de la política significativamente estratégico, interesante, permanente de considerar. Aquí nosotros planteamos unos conceptos que son simples, pero que necesariamente pueden encarnar alguna complejidad para sacarlos adelante en algún momento. Pero la comunicación política es una disciplina, una ciencia, indicarán algunos, una interciencia, indica acá el autor. En donde se preocupará de la producción del discurso político en su articulación, en su decodificación, y que de algún modo está regularmente produciéndose desde las instituciones. Los discursos políticos son producidos desde las instituciones, instituciones diversas, varias, pero situados en lo público, en un gobierno, en un gobierno regional y en específico un municipio. Los municipios están regularmente generando comunicación política en función de lo que hacen y no hacen. Por lo tanto, es un objeto de estudio de esta interciencia, de esta disciplina. Y que se complejiza todavía más con la dimensión de soportes tecnológicos, en donde regularmente los hemos visto en reproducción y sobre todo hoy día con el internet, que permite una multiplicidad de comunicación política, una buena, una medio buena, otra medio mala y otra que es definitivamente mala como es la noticia falsa o la fake news tan famosa que hoy día se instala. Y que las instituciones, los municipios y las candidaturas están significativamente en el centro de cada una de estas circunstancias, pero también en la fake news. En términos más concretos, se indicará entonces que esta comunicación política en un primer momento estaba centrado en cómo se transmite mensaje desde un gobierno hacia el electorado. Y que se va complejizando cuando se van profesionalizando las campañas electorales en tiempo y espacio. Y sobre todo cuando estas campañas electorales están organizadas desde ejercicios democráticos. Por supuesto que esta comunicación política en los medios de información tiene masivos, tiene una preponderancia significativamente delicada y estratégica, dado que crean opinión pública y desde allí entonces generan una influencia sobre una comunidad, sobre un electorado, sobre aquellas personas con las cuales tenemos que relacionarnos, sobre todo cuando estamos en el ejercicio práctico de la política. Ahí se marca también con rojo otra vez la importancia y la potencia que tienen las redes sociales en cómo se comunica políticamente. Por lo tanto, nosotros cuando estamos en condición de campañas, cuando estamos en condición de candidaturas en cualquiera de las posibilidades en las que nos situemos como concejalías o alcaldías, gobernaciones regionales, gobernaciones regionales, las que sean, el tema de la comunicación política tiene que ser un eje estratégico permanente de preocupación para transmitir, transmitir, transmitir mensajes coherentes, acotados y que generen un impacto sobre las personas en las cuales se supone tenemos que influir para que nos voten el día de mañana. Una definición bastante más agotada quizás es que la comunicación política está dirigida a transmitir un mensaje que permita llegar a los electores con el fin de influir sobre ellos buscando persuadirlos, orientarlos, educarlos e informarlos. El buen sentido de la comunicación política en época 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 de la comunicación de la comunicación política en época de la comunicación de la comunicación política en época de la comunicación 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 de la comunic No necesariamente en el sentido negativo del uso de la comunicación política, digámoslo. No necesariamente estamos expuestos a solo cosas buenas de la comunicación política o el marketing político, como también se hace eco cuando estamos en estas condiciones de campañas y en el ejercicio práctico ya de los cargos. No solamente hay cosas buenas, pero nosotros tenemos que, en mi entender, por lo menos en esta dimensión normativa quizás de la comunicación política, centrar el ejercicio de la comunicación en persuadir, orientar, educar e informar. Aquí hay un flujo simple, muy simple, de que lo que es el acto de comunicar, el acto de transmitir en un momento de campaña, pero que es tremendamente útil para cualquier instancia del ejercicio práctico de la política. Hay un emisor, una persona, una institución, un partido político, una candidatura que emite un mensaje y emite un discurso, emite a efectos de una campaña electoral, una idea, un programa. Estas cosas que, digámoslo también, en más de una oportunidad, se encuentran significativamente minimizadas respecto del ejercicio de la comunicación política y más se hacen prevalecer otros rasgos propios de la cuestión comunicativa, desde la imagen, desde el lenguaje corto, desde una cuña, pero no necesariamente desde el programa o la idea. ¿Y por qué? Porque es fome, es aburrido y no nos importa. En lo particular, creo que es un tremendo error, sobre todo nosotros y nosotras que estamos en condición de candidaturas que vienen desde el Partido Socialista, en donde el mensaje tiene que estar lleno de contenido. Un programa, ojalá, lo más territorializado posible, con ideas también muy territorializadas, en donde cuestiones como la seguridad pública, hoy por hoy, las cuestiones medioambientales, las cuestiones de cohesión social, en fin, estén en el centro de la idea del programa y, por defecto, entonces, el mensaje. Y a partir de eso, estamos utilizando los medios o canales o posibilidades de transmitir este mensaje, en donde, como veremos un poco más adelante, hay ríos. Los medios o canales son fáciles de describir, pero no necesariamente tan simples de concretar y utilizar. dadas las complejidades que van desde las cuestiones técnicas y presupuestarias, pasando por los diseños y estrategias del uso de los medios. Hasta que, finalmente, lleguemos a este receptor, que debiese ser este elector, esta persona que nos debiese escoger en función de este mensaje, que ha sido vehiculizado por los medios o canales de comunicación masiva, redes sociales y otras. Ese es el flujo, y permanentemente estamos en este flujo haciendo comunicación política. No siempre tenemos que entender, creo, entender que la comunicación política es una circunstancia de tecnología por tecnología, sino que también uno tiene que entender la comunicación política en términos permanentes y constantes. Nunca voy a olvidar cuando una electora cercana me dice, ¿sabe qué, concejal? Usted tiene este origen, tiene este origen. Y este origen, y yo provengo del mundo de las ferias libres, este origen que usted tiene nos enorgullece porque somos de los propios. Pero, ¿sabe qué, concejal? Hoy día ya no es solamente un ciudadano que proviene desde la cobertura de las ferias libres, sino que es un concejal de las ferias libres, pero también de toda la comuna de Parutá. Entonces, lo que yo quiero aconsejar, queriéndolo mucho, es que usted actúe y se gestione en esa condición. Bueno, fue una cuestión anecdótica, pero a efecto de lo que estamos conversando, uno está comunicando permanentemente, uno está permanentemente proyectando cosas, y eso en el ámbito de la comunicación política es significativamente trascendental en la medida de que este continuum es lo que nos va edificando como ciudadano, ciudadana, que representa. Y que si uno tiene ese eje, es como los medios van a tener una oportunidad de transmitir esa imagen, esa percepción, esa autopercepción que se tiene de un representante, de una candidata o de un candidato, además. Porque el receptor, el que nos está mirando, está atento, permanentemente atento respecto de lo que hace o no hace la candidatura, lo que hace o no hace la concejal, el concejal, la alcaldesa, la alcaldesa. Esto es una dimensión muy corajuda dentro de la comunicación política y tiene que ver con la percepción y cómo las percepciones que son construidas desde candidaturas tienen un impacto sobre la persuasión que comentábamos hace un rato, la educación, la información. Y esa percepción está significativamente atravesada por la emocionalidad. Hoy día son las emociones las que se visibilizan con bastante más perfil en el ejercicio de las candidaturas. Por lo tanto, como nosotros somos asertivos respecto de transmitir un mensaje, transmitir un discurso, también cuando lo estamos trabajando y proyectando, estamos proyectando o instalando una percepción. Y ahí coloco una percepción versus percepción. Una buena percepción versus una quizás no tan buena percepción que logramos en función de nuestro mensaje y de nuestra instalación como candidatas, candidatos en el cotidiano y además en el mensaje que vamos articulando en esta idea, en este programa en el cual nos vamos construyendo y revirtiendo en términos de consistencia respecto de la candidatura que se nos viene. qué se dice y cómo se dice en una dirección y qué se dice y cómo se dice en otra dirección permite percepciones distintas. Y eso uno lo tiene que intentar siempre cuidar porque de lo contrario podemos tener allí algún tipo de dificultad respecto de persuadir y que finalmente nos voten el día de mañana. y después que nos sigan, si no solamente es que nos voten el día de mañana, sino que mantener la adhesión respecto de la cuestión que estamos transmitiendo, haciendo y que desde allí las percepciones sean siempre las mejores posibles porque se construyen en función de las emociones. aquí yo me atrevo a hacer algún tipo de prevención las prevenciones en estos días tan asiagos, en estos días vertiginosos de el ejercicio práctico de la política que se intensifican todavía más cuando estamos en momentos de campaña y lo que estamos acá conversando ciertamente nos ha tocado vivenciar esta circunstancia. La meta perseguida no es persuadir sobre la mejor forma de vivir sino alcanzar el poder o conservarlo si ya se ha conquistado. Entonces, esto no es una cuestión de hoy día no más, es una cuestión permanente en la posibilidad en donde las personas nos hemos organizado en el tiempo histórico. Pero claramente hoy día que nos toca analizarlo y que nos toca vivenciar una campaña, creo que es siempre pertinente indicarlo. Nuestras candidaturas, o por lo menos lo que yo creo y pienso y siento respecto de lo que nosotros representamos como partido, entiendo a que esté siempre el foco en persuadir sobre la mejor forma de vivir, persuadir sobre la mejor forma de vivir en la escala local para generar mejores condiciones de vida y que nos permita entonces hacer eco al proyecto político de desarrollo local al que nosotros acudimos a presentar a un electorado. Entonces, creo que ese es el eje y para eso precisamos una cuota de poder, por supuesto, pero el punto tiene que ser siempre persuadir sobre la mejor forma de vivir. Lo otro, generalmente, es una situación a la que creo se tiene que hacer, no sé si resistencia, pero por lo menos distancia. Una siguiente prevención respecto a esta idea del hacer y que trasciende a comunicar políticamente es cómo el debate político se desplaza, parece una constatación esta, de la búsqueda idealista de la sociedad perfecta a la búsqueda del mejor candidato. Es decir, aquel que sabrá mostrar de diversas maneras en el curso de la campaña quién es el más apto para responder a las demandas de la mayoría de los electores. Ahí también remato con una pregunta. ¿Está bien aquello? ¿Tenemos que centrar solamente en la mejor candidatura, nuestro ejercicio en campaña versus la dimensión de una búsqueda idealista de la sociedad perfecta? En mi entender, por lo menos, creo que tiene que ser una mezcla. No puede ser una por sobre la otra. Tiene que ser una relación virtuosa entre una mejor candidatura junto con un proyecto político de desarrollo local que busque una mejor sociedad. La mejor candidatura no solo tiene que ver con, en mi entender, otra vez, la cuestión de la imagen, sino que también con la cuestión del contenido que permite entonces una consistencia no solamente en la candidatura, en el edificio de la candidatura, sino que también sea coherente con lo que el Partido Socialista de Chile propone regularmente, que es contenido para las transformaciones sociales en las distintas variables que una comuna o una región o el país precisa. Una tercera prevención, por supuesto, son las noticias falsas. Estas noticias falsas son unas que, primero, no son nuevas, nunca hay que equivocarse en aquello. Las noticias falsas vienen con el ejercicio práctico de la política desde que hay posibilidad de organización política. Desde los antiguos griegos que tenemos noticias falsas. Solo que hoy día la noticia falsa, dado el soporte tecnológico en el que nos encontramos, tiene una posibilidad de impacto sobre nuestros electores, sobre aquellas personas que tenemos que persuadir, que de verdad son interesantes de identificar y contener para impedir que nuestras comunicaciones, nuestros proyectos, queden establecidos en enredos. Muy fácilmente a uno lo pueden, en términos de candidatura y en términos de proyecto, enredar con las noticias falsas. Y por lo tanto nosotros allí, bueno, será parte de la conversación quizás, las noticias falsas las tenemos que contener y anular. Y no generarlas. Y no generarlas. Aquí ya nos permitimos hacer un esquema rápido respecto de cómo irnos definiendo en un esquema meridianamente coherente, sistemático, de avanzar hacia una campaña, que la campaña política de concejales, de alcaldes, en sí misma es un rasgo de comunicación política, es un fenómeno de comunicación política, porque estamos comunicando regularmente desde la campaña en las distintas posibilidades de organización y gestión de ella desplegada sobre el territorio. Entonces, en esta idea, que esto es distinto a lo que nos tocó revisar en la primera escuela, aquí presentamos un esquema que para ustedes muy probablemente no es nada muy novedoso, porque algunos ya han estado involucrados en campañas, y bueno, y para quienes no lo estén, quizás puede resultar un poco más interesante. Pero, o más novedoso, pero interesa saber en estos pasos quizás sistemáticos, saber dónde nosotros estamos instalados. ¿Qué es lo que es saber dónde nosotros estamos instalados? Saber cómo electoralmente nosotros estamos dispuestos sobre nuestro territorio. ¿Cómo estamos dispuestos en términos de nuestras votaciones? Sobre las distintas elecciones en las cuales nos encontramos. Cuando nosotros hacemos la investigación en un marco de campaña electoral, no está en mi entender con conocer el comportamiento electoral de la última elección de concejales y alcaldes, sino que también hay que conocer el comportamiento electoral de la última elección de diputados, diputadas, senadores, senadoras, todo el dispositivo electoral que hay sobre nuestra territorialidad. Porque desde allí nosotros somos capaces de sacar adelante un perfil político electoral y que nos pudiese llevar a tener mayores claridades de cuál es el voto duro con el que nosotros contamos, el voto indeciso sobre el cual vamos a generar un diseño de persuasión para ganar en adherencia, un voto blanco y por supuesto el voto imposible como se consigna en la lámina respecto de nuestros adversarios que son los votos con los que ellos están contando. La investigación en una campaña tiene que ver con la cuestión electoral, sí, también tiene que ver con las dimensiones referidas a estudios de opinión, encuestas respecto de cómo entender el momento político electoral en el que nos encontramos desde las definiciones de una ciudadanía. Por ejemplo, hoy día no hay encuesta en Chile que no haga eco respecto al tema de seguridad pública. La seguridad pública está instalada en todas partes con una intención significativamente compleja, de la cual entonces las candidaturas casi no pueden renunciar, tienen que incorporarlas dentro de estos proyectos políticos de desarrollo local, cuestión sentido, así con temas medioambientales, con temas que son propios de la salud, la educación, y otras. Basuras, muchas veces. Así como hay un momento de investigación que tiene que ver con lo electoral, que tiene que ver con estudios de opinión, que nos entregan ciertos horizontes respecto de cómo avanzar en nuestra campaña, queda una dimensión de estrategia que tiene distintos momentos en los cuales se tiene que lograr un consolidado que tenga un sentido, una dirección, y por supuesto un efecto de ordenamiento del ejercicio de campaña, avanzar en un diagnóstico, definir muy bien cuáles son las etapas de la campaña, diagnóstico y etapa de la campaña muy asociado a los calendarios electorales en los cuales nosotros estamos situados, eso es sumamente importante porque tenemos una legislación como aparece en rojo acá, tenemos leyes electorales y de financiamiento que nos van entregando elementos para tener un antecedente, un antecedente de cómo organizar las etapas de la campaña, no sólo la dimensión legal, pero la legal termina siendo muy importante porque de pronto tenemos algunas dificultades respecto de nuestro desempeño el día de mañana en condición de haber ganado la elección o haberla perdido la cuestión legal siempre es importante en este aspecto bueno, el mapa político a propósito de los actores que están involucrados el análisis del voto ya lo consignamos hace un rato la estrategia del posicionamiento como la candidatura como la persona entra en el consciente e inconsciente de las electoras electores la estrategia de medio los recursos los recursos financieros fundamentalmente que son tan importantes para sacar adelante cualquier empresa de tipo electoral esta estrategia que es parte de este esquema general de una campaña que la campaña en sí misma es comunicación política es de importancia para no solamente el orden de la candidatura sino que también para transmitir certidumbres a los equipos de campaña transmitir certidumbre en términos de para dónde va dirigida la candidatura en la cual yo estoy apostando un aspecto significativamente importante en momentos de candidatura tiene que ver con la imagen de la candidatura y una imagen no necesariamente centrada solo en la candidata o en el candidato que ya tienen rasgos a propósito de la personalidad que tiene las convicciones las posibilidades de comunicar sino que una candidatura más colectiva también la imagen de la candidatura tiene una importante un importante aspecto en la persona en el candidato de la candidata en la persona sí pero también cómo se proyecta una imagen de candidatura bastante más colectiva y eso es significativamente importante porque nos falta aquel momento en donde se afirma que la candidata y el candidato a mí me convencen y me convencen de A a la Z pero tengo mis dudas respecto de quiénes los acompañan quiénes la acompañan y por qué no porque hay un prejuicio sino por comportamientos que en momentos de campaña se están teniendo por lo tanto la imagen de la candidatura tiene un porcentaje importante en el candidato por supuesto por supuesto que sí pero también tiene una trascendencia hacia los equipos de campaña porque también están proyectando generando percepciones generando mensaje político un discurso por defecto entonces una comunicación política en rojito aparece una cuestión que es significativamente simple pero significativamente real crear imagen es trabajo duro destruirla cita que es fácil en tres tiempos se cae una imagen de un candidato de una candidata o bien de un mandatario una mandataria por lo tanto eso siempre se tiene que cuidar y sobre todo cuando hay diseños para destruir una imagen el posicionamiento como ya lo consignábamos está en este esquema de campaña que comunica políticamente en cómo la candidatura el candidato la candidata se instala en el elector cómo entra cómo somos capaces de transmitir que existe Juan Pérez existe Lucía Martínez estoy inventando en condición de candidata o candidato cómo eso se es este capaz de instalar y eso bueno por supuesto está asociado con todas las posibilidades de cobertura territorial las posibilidades de los distintos medios de prensa comunicación redes sociales hoy por hoy por supuesto pero y aquí adelantando siempre siempre pero es que recontra siempre en mi entender por lo menos lleno de contenido ese posicionamiento de la candidata o el candidato tiene que estar en mi entender siempre lleno de contenido por lo tanto lleno de ideas por lo tanto lleno de proyecto político de desarrollo local que es lo que vamos a ver prontamente el mensaje el mensaje es el discurso es un fundamento racional no es una invención es cultural pero no porque no sea una cuestión raci perdón no porque sea una cuestión racional deja de ser emocional por lo tanto el mensaje también sintetiza emociones hay espiritualidades la palabra carga con todo eso eh los gestos la conducta los símbolos aún recuerdo lo que les comentaba hace un rato si Oriana está bien usted nació acá pero hoy día eh es un representante de toda la comunidad no solamente de nosotros símbolos eh el como nosotros nos vamos eh disponiendo respecto de nuestras vecinas nuestros vecinos nuestros electores el día de mañana hoy día mismo el mensaje entonces es racionalidad es emocionalidad es imagen son colores diseños y que se van construyendo en función de una eh candidatura a propósito de lo que significa ser candidato candidata las coyunturas las candidaturas es más de una oportunidad tienen que asumir ciertas coyunturas en la comuna tanto tuvimos un conflicto socioambiental de tal y cual naturaleza que explotó ahora en este momento ¿qué es lo que dice la candidata? ¿qué es lo que dice el candidato? por lo tanto el mensaje tiene que construirse también a partir de la coyuntura y evidentemente de rasgos ideológicos en función del partido político en el cual nos encontramos ¿verdad? eh creo que la coyuntura siempre pero es que siempre va a ser mejor administrada en la medida de que tenemos un proyecto político de desarrollo local regional o nacional cuando corresponda hoy día estamos hablando de lo local todas las coyunturas en mi entender son mejor administradas en la medida que tenemos claridad respecto de hacia dónde vamos el mensaje debe ser creíble y claro ¿cuándo es creíble? ¿cuándo es claro? cuando hay contenido y allí colocamos una serie de otros momentos que van explicando la articulación del mensaje la estrategia política las expectativas del electorado las tradiciones comunitarias pero no nos vamos a detener en eso porque las de algún modo ya están desagradadas en lo que consigné Mauricio me va indicando porque puedo pasarme por favor un siguiente momento tiene que ver con cómo utilizamos los medios de comunicación cómo somos capaces de aumentar el conocimiento de la candidata o el candidato del proyecto político creo que los candidatos y las candidatas por lo menos provenientes desde el partido socialista tienen que estar refrendados en el proyecto político de desarrollo local por lo tanto no solamente es dar a conocer la imagen de la candidata o el candidato sino que también el proyecto que es lo que se está planteando cuál es el horizonte hacia donde nosotros queremos llegar entonces la situación de aumentar el conocimiento del candidato importa evidentemente que importa no puede no importar pero también importa mucho el proyecto he tenido resistencia respecto de esto no les voy a decir una cosa por la otra sobre todo cuando se coloca en el centro desde el marketing político la imagen de la candidatura sea candidato o sea candidata y no nos detengamos en cuestiones que nos pueden generar distracciones en nuestro quehacer campañero puede ser en campaña uno tiene que ser práctico también pero eso no es igual a no contar con un telón de fondo que se llama proyecto político de desarrollo local por lo tanto difundir imagen candidato o candidata pero también proyecto difundir los temas de campaña tv radio prensa escrita las redes plan de medios recursos aquí en rojito aparece en este rectángulo celeste aquí en el plan de medios yo siempre hago una invitación que es que hoy día estamos significativamente anclados a redes sociales es verdad pero nuestro plan de medios desde lo local también tiene que consultar las posibilidades locales en términos de radios y tvs comunitarias radios tvs que tienen el formato tradicional con líneas con estudios pero también en el marco de las redes sociales por lo tanto nuestras candidaturas debiesen estar orientadas a hacer una pesquisa hacer una identificación de todas estas plataformas que nos pueden permitir transmitir nuestro mensaje nuestras ideas nuestro proyecto jamás jamás pero es que jamás renunciar a estas coberturas hacerlo creo que es una falla hay que darse maña para ir a conversar a la radio comunitaria a la televisión comunitaria si es que existe ¿qué se comunica desde la comunicación política? pues bien di distintos momentos de contenidos a propósito de una campaña que el posicionamiento que la estrategia me quiero detener en esto que lo he venido comentando desde hace un rato que se comunica desde la comunicación política un proyecto político de desarrollo local las redes sociales la imagen la tv comunitaria o la radio comunitaria tiene que ser capaz de transmitir algo nutritivo de nuestras candidaturas socialistas y tiene que ver con eso nutritivo con un proyecto político de desarrollo local que sea capaz de transformar las realidades de los vecinos y las vecinas y que redunden en una mejor calidad de vida en la medida de que nosotros somos capaces de ser realistas respecto de nuestra propuesta en términos de proyecto político tengo la impresión que logramos un mejor acercamiento hacia aquella o aquel elector que queremos persuadir y que queremos que vote por nosotros y que después ojalá nos siga que es un proyecto político de desarrollo local es un horizonte de desarrollo local de desarrollo comunal donde quiero llegar en el marco de las transformaciones en mi condición de representante popular local es una guía de acción que integra realidades territoriales y definiciones políticas logradas al alero de nuestro partido es el marco referencial que permite proyectar a la comuna gestión municipal que miro hacia el futuro conteniendo una lista pueden ser otras cosas y son transversales a nuestras comunas en nuestro Chile más seguridad más educación más salud y así sucesivamente cómo somos capaces de presentar un proyecto político de desarrollo local transformador que impacte en las calidades de vida de las personas en términos positivos con estos aspectos y otros y esto ajustado a cada una de las realidades territoriales en las cuales nosotros nos desplegamos en condición de candidaturas candidatas y candidatos parte de esta reflexión la hacemos con el compañero Hernán García en más de alguna oportunidad sobre temas de sobre temas de 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 horizontes no solamente de lo local sino que también lo regional y lo nacional el proyecto político de desarrollo local debe ser ese horizonte cómo se logra diagnosticando las fortalezas las oportunidades las debilidades y las amenazas del territorio y de una gestión municipal vaya yo a la reelección sea desafiante cómo somos capaces de diagnosticar esas fortalezas oportunidades debilidades y amenazas del territorio y la gestión municipal el diagnóstico se espera se logre de la manera más participativa posible escuchando escuchando activamente escuchando hasta en la incomodidad cubrir la mayor cantidad de territorio posible organizando reuniones con dirigentes o público en general lo más publicitadamente posible por medios tradicionales y redes sociales cuando nosotros somos candidatas cuando nosotros somos candidatos interesa establecer coberturas que nos permitan insertarnos territorialmente conociendo las realidades y problemáticas de nuestros vecinos y con una a mi entender por lo menos otra vez con un desafío permanente cuál es la desconfianza la desconfianza que tienen las vecinas y los vecinos respecto de ejercicio práctico de la política la desconfianza que tienen sobre los partidos políticos y la desconfianza a que este representante sea capaz de cumplir lo que promete bueno ese es un dato al que podemos desde el que del que no nos podemos correr está instalado los que van a la reelección o los que van por primera vez están conscientes de que esa es una situación que está instalada y es sumamente difícil administrarlo en mi época de candidato hace ya 15 años atrás más menos ya era difícil ahora no me cabe duda que es un desafío todavía más complejo que se comunique políticamente que la propuesta socialista se realiza desde el territorio con sus vecinos y sus vecinas aquí un par de tips que ya se han abordado en módulos anteriores en orden a conocer el proyecto político de desarrollo local o presentar una gestión nueva de este proyecto vía planificación por medio de el instrumento que se llama plan de desarrollo comunal y el plan regulador comunal PLADECO y PRC plan regulador comunal y otros instrumentos de planificación que contribuyen a esta construcción de nuestro proyecto político de desarrollo local que lo tenemos que comunicar políticamente a la ciudadanía por lo tanto se proponen que ahí entra nuestro programa nuestras ideas medidas acciones tras la realización del diagnóstico participativo y de escucha activa logrando un programa de gobierno acción programa de acción para ocupar el cargo de alcaldesa o concejala alcalde o concejal o la reelección y aquí caigo regularmente en una verdadera circunstancia de formación profesional y política y tiene que ver con cómo hacer concreto nuestra comunicación política desde el territorio y el espacio geográfico y que lo que es cada una de las comunas en las cuales nosotros nos encontramos es dinámica y heterogénea dinámica en la cuadra dinámica en el barrio y dinámica en la comuna heterogénea también nuestras comunas nuestras trescientas cuarenta y cinco comunas pueden ser también entendidas como un objeto que se consume lo consumen los distintos actores los vecinos también yo he consumido espacio geográfico y territorio cuando vivo en el lugar donde vivo es un producto social dinámico de múltiples escalas que se tienen que entender se tienen que tratar siempre de colocar a disposición de nuestras vecinas vecinos electores nuestra comuna es lo que es gracias a nuestros barrios pero también gracias a nuestro estado está lleno de geografías físicas geografías físicas en el norte en el centro en el sur dinámicos hoy día nos llueve y tenemos distintas dificultades desafíos tenemos recursos de todo tipo el espacio geográfico nunca es neutro nuestro territorio nunca es neutro hay distintas fuerzas que están o correlaciones de fuerza que están allí disponibles para ir articulando nuestro espacio geográfico nuestro territorio sobre el cual nosotros hacemos comunicación política sobre el cual nosotros hacemos nuestro proyecto político desarrollo local y sobre el cual nuestra candidatura tiene que plantearse en estos términos para persuadir y ganar ojalá la elección ya indicaba nuestro mi mi domicilio es la comuna de Paragustado por lo tanto aquí he establecido igual que la vez anterior unas imágenes de cómo y esto ocurre en todas las comunas cómo están los mapas y los planos disponibles para entender el espacio geográfico el territorio el proyecto político de desarrollo local que nosotros queremos plantear para comunicarlo políticamente en un momento de campaña programa se integra este espacio geográfico con las personas las organizaciones comunitarias las clásicas y otras nuevas emprendimientos económicos formales que van desde el almacén del barrio pasando por ferias libres llegando al gran empresariado cuando ocurre un municipio evidentemente es un actor preponderante centralísimo en la articulación de este espacio geográfico este territorio este espacio local comunal también hay un gobierno regional que está disponiendo de recursos hay un poder legislativo hay diputados y diputadas senadores y senadoras que andan legítimamente por sobre nuestros territorios partidos políticos evidentemente medios de comunicación comunitarios entre otros el espacio local es una amalgama de lo que ocurre a nivel nacional lo que es en lo nacional lo es también en lo local en los ajustes que correspondan cómo se comunica el proyecto político de desarrollo local el logro del proyecto participativamente y territorializadamente concebido ya implica comunicación política con ello el acompañamiento de medios de comunicación y redes sociales se hace más asertivos porque ya hay un contenido hay un marco un encuadre hay un relato una propuesta un lenguaje propio hay algo que comunicar políticamente ¿cómo se comunica el proyecto político? bueno las redes sociales no podemos renunciar a ellas nuestro diseño de campaña no puede renunciar a el trabajo de redes acompañándola acompañándolos con mecanismos tradicionales ojalá y aquí yo me la juego ¿cómo contenemos la noticia falsa a mi entender? con contenido con proyecto lo más difundido posible pero también con una oportunidad permanente de los pies en la tierra es decir en el territorio en el espacio geográfico ¿verdad? así contenemos de manera más asertiva la noticia falsa cuando somos capaces de hablar desde el territorio gracias disculpen lo latero de la presentación gracias a ti José para nada latera la presentación extensa y abordaste conceptos que yo creo son clave para el contexto actual más complejo han habido múltiples transformaciones yo creo que que viste esas claves necesarias para los que van a ser candidatos equipos colaboradores o van a la reelección tienen que considerar para tener más probabilidades de éxito y una mejor campaña o una mejor gestión así que muchas gracias José se abre la ronda de preguntas a José compañeros compañeras ¿qué Matías Palma tiene la palabra compañero hola hola por acá Matías Palma primero que todo dar las gracias por la instancia y también por la sesión de hoy ha estado muy buena en realidad la información que ha estado entregando y bueno yendo directamente a la pregunta mi pregunta es ¿cómo uno va identificando si el mensaje va llegando de forma correcta a las personas en este caso y también ligado con el tema de los colores que uno ocupa en la campaña eso también es un tema importante que por lo menos me refiero por ejemplo al tema del diseño de las imágenes y de lo que uno entrega también a las personas eso principalmente gracias Matías José puedes responderle de inmediato y después pasamos a Gaby Munita bueno a ver en en términos generales la la dimensión de los diseños publicitarios contemplan aseptivas imágenes y esas aseptivas imágenes suponen también estar acompañados de aseptivos colores para que se genere una imagen que permita entrar en la percepción o en la voluntad o en el ánimo de un elector ya sea este circuncrito en una condición de voto duro o en una condición de voto blando que el que más interesa es más de una oportunidad no es más de una siempre el voto el voto al que tenemos oportunidad de crecer en términos de adhesión es el que tenemos que privilegiar entonces cómo se resuelve el tema del color yo entiendo que el tema del color está así concreto en una cuestión más compleja del diseño publicitario de lo que nosotros queremos representar y que debe estar además en coherencia con lo que es el proyecto político de desarrollo local y eso Matías en mi entender tiene que ver con cómo en nuestro diseño de campaña incorporamos los profesionales que estén en una cercanía de estas cosas no somos expertos en todos los candidatos las candidatas están en una tensión permanente intentando dar respuesta a una serie de demandas en su caminar por la cuadra que le obligaría entonces en términos de equipo de campaña identificar a esa o ese profesional que tenga las habilidades para hacer la síntesis entre el color la imagen y la idea el proyecto entonces usted Matías compañero si está en esta vereda la invitación es a identificar prontamente quién le puede acompañar quién le puede contribuir en ese en esa tarea y la segunda pregunta la primera pregunta me quedé con la idea de color me llamó la atención Matías era sí sí disculpa la primera era cómo nosotros pudimos identificar o tips para identificar si los mensajes que nosotros creemos que son correctos y estamos entregando a la ciudadanía le hacen sentido efectivamente estamos posicionando a algo claro sí que nos estamos posicionando esa es una pregunta simple de realizar y compleja de responder el desafío está en lo que a mí me ha tocado ver por lo menos en ir irnos ubicando y por eso que acudo regularmente al territorio irnos ubicando en la la expresión física completa de instalación de una candidatura con todo el mensaje que nosotros podemos instalar en una territorialidad con distintas organizaciones precaviendo precaviendo que esa esa bajada esa esa concreción territorial esté acompañado adecuadamente de los dispositivos de comunicación Matías me 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 arriesgo si yo hago una intervención en una territorialidad de mi comuna en PIR que según vi yo debiese en términos de diseño llegar acompañado con mecanismos que me permitan captar el momento e inmediatamente ojalá en tiempo presente irlo transmitiendo en función de las oportunidades que entrega la red social hoy día con sus diversas plataformas desde el Instagram y demás y en este plan de medios intentar que ello esté debidamente socializado cómo conocerlo concretamente en dos tres cuatro cinco seis semanas no es cosa simple Matías debiese mediar una encuesta debiese mediar un un siguiente recurso que me permita vía redes sociales de pronto conocer cierta cierta pulseada de cómo va mi posicionamiento pero como no siempre están todos los recursos si qué podemos manejar podemos manejar que el diseño que yo realice respecto de mi posicionamiento sea lo más articulado posible apostando a que el impacto que voy a tener sobre el territorio y sobre las redes sociales va a ser el positivo y el adecuado si existen recursos para monitorear aquella situación tanto mejor y si no tenemos que esperar la elección nomás la elección y sus resultados yo creo que ahí está el barómetro final disculpe Matías si no fui lo suficientemente profundo ni asertivo pero creo que su diseño es el que le tiene que arropar de manera sistemática el impacto y que debiese tenerlo en condición de horizonte ojalá mediado por una encuesta rápida y si no derechamente a el todo o nada de la elección gracias muchas gracias por la respuesta y que vuelva y Matías cierra hablar sin levantar la mano pero lo último solamente como esa recomendación o puede entregar alguna guía de buena forma en las redes sociales porque hay también tips de cómo también hacer que nuestros posts o nuestras publicaciones en general tengan mayor alcance ya sea con los hashtags con el horario con las palabras clave y ese tipo de tips es bueno que para las candidaturas sea una herramienta de uso y que sea quizás más un paso a paso de cómo poder ir publicando porque eso a veces te congelas Matías entonces se pierde la comunicación pero entendimos el mensaje vamos a entregar un catálogo ya lo hicimos en la sesión en la versión pasada con Matías se perdía la comunicación así que no escuchamos todo lo que planteaste pero entendimos la idea vamos a entregar un catálogo esto se lo digo al resto vamos a pasar a la pregunta de Gaby Munita por favor Gaby sí oye primero agradecerle este uno de los muy claridad con mucha claridad José te agradezco la y te agradecemos la la propuesta yo estaba pensando aquí nosotros tenemos ya hemos hecho campaña y la hacemos con mapas ¿no? hacemos con mapas y los mapas vamos cubriendo los mapas y los mapas hoy día están asociados al voto obligatorio yo saqué un cambio completamente distinto respecto a la la elección anterior ¿no? pero además a los colegios electorales que están asociados a los territorios que antes no estaban por tanto un colegio electoral una escuela son los vecinos de al lado ¿no? los que efectivamente el entorno son son los vecinos en la mayoría de los casos digamos ¿no? son el el entorno ¿ya? hasta ahí estamos súper claritos nos paseamos nos conocemos conocemos los territorios ¿no? y por supuesto vamos viendo los problemas pero ¿podemos confiarnos para hacer el análisis? por ejemplo en el ahí viene la pregunta ¿podemos confiarnos para hacer tomar la votación del último plebiscito para poder ir haciendo una lectura de lo que tú planteas de este voto posible este voto blando digamos ¿no? porque por ejemplo hay un sector por lo que están mirando aquí en el en el Cervell que que no fue mal digamos pero pero tiene un cuarenta y cuatro coma nueve por ciento de voto en contra la reina de esos actos ¿ah? para el último plebiscito así que que vaga salgan una idea digamos ¿no? y ese es un mal sector ¿ya? para nosotros entonces ¿es posible hacer una inferencia de que ahí podríamos porque eso significa poner más gente poner más puerta a puerta poner más volante además de lo de lo además de las redes sociales digamos ¿no? ¿es posible hacer una inferencia de que ahí tenemos en ese cuarenta y cuatro por ciento posibilidad de voto blando o voto indeciso? Gaby yo no voy a seguir participando están muy difíciles las preguntas es que es concreto o vamos para allá o no vamos para allá pero nosotros la pregunta finalmente te la hago así porque uno mira los catorce locales los quince locales y dice ya ok ¿dónde me centro? nosotros sabemos que en un sector nos va mejor ¿da? y ahí nos vamos a concentrar los primeros días claramente porque uno dice claro ¿qué es lo que tengo que hacer? fortalecer mi voto donde creo que tengo voto digamos ¿no? pero llega un momento en que tengo que crecer no puedo quedarme ahí ¿no? y para crecer tengo que ir entonces la pregunta es ¿podemos inferir alguna posibilidad entendiendo que en esta comuna hay la UDI saca dos concejales ¿no? eso es nuestra titularidad digamos ¿no? renovación ya no tiene concejales se pasó a republicano o sea orgánicamente republicano creció ¿sabes? y lo lo digo también para poner el tema digamos que también es un tema digamos ¿no? el freno a la derecha digamos a esta ultra conservadora derecha entonces es caro ¿vamos para allá o no vamos para allá? vamos a a esa justa de signos a la 14 a la 12 donde nos cuesta mucho entrar donde es súper difícil y donde o nos o potenciamos al máximo los sectores donde sí sabemos que tenemos más más acogida se entendió Gai qué difícil qué difícil respuesta Gaby pero agradezco la pregunta porque cuando se es candidato o cuando están desplegadas las candidaturas es un dilema es el dilema de cómo me despliego sobre el territorio en clave de campaña y de adhesión yo creo que la idea de MAPA que tú planteas es una cuestión muy asertiva en términos de cómo nos vamos disponiendo y cómo vamos haciendo más asertivos nuestros escasos recursos que son siempre en campaña no no tenemos un camión de recursos para hacer todo lo que queremos hacer y yo tengo la impresión Gaby que esto cuando uno ya está a motor parado como se dice en el despliegue de la campaña uno tiende a centrar el esfuerzo en aquellos lugares donde tenemos más cercanía en clave de consolidar el voto que nos parece que nos va a acompañar y dentro de ese consolidar ese voto desde allí crecer pero en esa territorialidad siempre circuncrito en esa territorialidad ahora yo creo que esto tiene también que ver Gaby con la temporalidad que nosotros hacemos valiosa temporalidad que nosotros hacemos valiosa para desplegarnos sobre el territorio que nos corresponde intervenir para ganar en adhesión que quiero decir con esto si yo voy a irme a los territorios a los territorios donde sé que no tengo buena votación creo que sería interesante desplegarme tempranamente en esa territorialidad lo más temprano posible en la medida de que se generen las posibilidades de administrar de la mejor manera posible las resistencias que voy a tener en ese territorio con esas actorías sociales y políticas que están dispuestas en esa junta de vecinos o en esa unión comunal o en esa tiene que ver con cómo apuramos el tranco tempranamente si es que nuestra definición estratégica es querer irrumpir allá creo que el dato de la causa es consolidar lo que se tiene y crecer desde lo que se tiene eso es como el ABC no podemos no no podemos dejar votado eso porque ahí está nuestro motivo respecto de la cuestión electoral y desde allí tenemos que crecer ahora si nosotros queremos irrumpir en aquel territorio donde no nos quieren donde tenemos resistencia en donde muy probablemente mi votación va a seguir siendo baja pero igualmente quiero avanzar en esa en esa batalla hasta desde lo simbólico creo que tiene asidero en la medida de que se hace el diseño de campaña temprano para llegar allá y convocar a los vecinos y vecinas dirigentes dirigentes que pudiesen tener alguna oportunidad del ejercicio democrático por lo menos de hacer el espacio para que la candidatura que no va a ganar pero que si quiere presentar su proyecto lo presente y en unas de esas gane en adhesión en la precariedad pero nadie puede decirme Gaby que como candidato o candidata no cubrí todo el territorio me fortalece como candidato o candidata el ir a aquellos sectores en donde sé que no tengo adherencia en donde sé que voy a salir trasquilado y en donde sé que igualmente el que me trasquile me va a reconocer al final del día por lo menos estuvo si no se hace tempranamente el diseño de intervención y atendiendo los escasos recursos que tenemos yo diría que no siempre es tan bueno perseverar en esta clave que estamos conversando y quizás idear una estrategia a propósito de redes que nos pudiese proyectar hacia esos lugares es lo cual es lo que puedo afirmar Gaby le damos la palabra para que haga la pregunta al compañero Luis Navarrete después a Lucía Bantoja y cerraríamos por hoy considerando la hora y que algunos compañeros ya están retirándose de la sesión Luis por favor compañeros compañeros les saludo agradezco la presentación agradezco el esfuerzo que hay detrás de todas y de todos los que nos están proponiendo esta escuela muchas muchas gracias y también aprovecho de disculparme por si escuchan algún ladrido porque mi perrito anda por ahí dando vuelta compañeros varias cosas primero dentro de la presentación hay muchas cuestiones que parecen muy muy interesantes que de repente pueden ser incluso de sentido común pero que son muy importantes de repasar una y otra vez dentro de eso una de las cuestiones que yo que yo destaco desde un principio es que el compañero José habló de un programa territorializado eso es creo que es una cuestión fundamental para establecer cualquier estrategia de campaña cualquier elemento de comunicación política y social compañero José te quiero interpelar directamente a que yo no sé si yo yo en algún minuto me distraje y no escuché pero dentro de aquellas cuestiones que para mi gusto que me ha tocado enfrentarme de una campaña son fundamentales dentro de los elementos de comunicación política para establecer una campaña no te escuché hablar de un buen jingle y de un buen eslogan me gustaría que pudieras un poquito ahondar en esos en esos temas que por lo menos para mí me resultan fundamentales y que como digo yo no sé si me distraje o no se tocó y lo otro porque quiero ser muy breve es que yo quisiera volver a hacer una solicitud que la vengo haciendo desde el año creo que en el 2016 las campañas políticas compañeros se nos han complicado no solo desde la comunicación política sino desde la administración de la campaña y me gustaría que se hiciera un esfuerzo por parte de quienes están organizando esta escuela a que por favor formemos formemos a los administradores electorales porque son un verdadero problema al momento de la ejecución de las campañas y sobre todo cuando se cierran las campañas eso compañeros me gustaría haber podido interactuar un poco más pero entiendo que hay poco tiempo muchas gracias muchas gracias a ti Luis muy buena tu última propuesta José gracias 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 Luis no no te distrajiste es compañero yo creo que lo que planteas no lo consigné producto de haber hecho una presentación más general de lo que significa el mensaje y tú tienes mucha razón el ejercicio de una campaña clave de uso de un de una radio comunitaria por ejemplo y desde las mismas redes TikTok Instagram y demás se articulan en función de mensajes cortos que tienen asiento o telón de fondo en el proyecto político de desarrollo local y desde allí entonces cae el slogan y cae el jingle y cuando los equipos que nos acompañan tienen asertividad en eso cheetahs que ayudan en el posicionamiento muy asertivo eso que indica compañero Navarrete esos son vehículos muy simples pero significativamente efectivos para el posicionamiento un buen eslogan asociado al mensaje en general y una buena canción un jingle pegajoso que sea ojalá replicado desde el niñito la niñita hasta el adulto nunca renunciar a niños y niñas al proceso de campaña es muy triste lo que voy a decir pero los niños y niñas jóvenes cuando empatizan con las campañas déjenme decirles son de verdad una una oportunidad de posicionamiento que uno lo mide hasta que lo vivencia cuando los niños y niñas en una concentración en una pasada están alegres están coreando el jingle el slogan ciertamente permiten una una frescura y una empatía sobre el ejercicio de campaña que no tiene el precio que no tiene el precio así que sí compañero Navarrete es el slogan asociado al proyecto político al mensaje de todas maneras administración de la campaña yo sé que es otro tema pero yo creo que también dan el clavo al compañero Navarrete las campañas hoy día son complejas cuando en la presentación hacía referencia la cuestión legal es de verdad una necesidad de que los equipos y el administrador sobre todo los equipos porque el candidato es candidato la candidata es candidata está preocupada de generar las condiciones para persuadir pero los acompañantes las acompañantes tienen que tener ahí una posibilidad de conocer qué es lo que significa el financiamiento público conocer qué es lo que significa la rendición de cuenta saber seleccionar bien la boletita que después no nos vaya a rebotar y nos complique en términos de representante y electo o bien como un candidato y que si quiero desafiar el día de mañana si no me ha tocado me rebota otra vez y finalmente junto con la administración de la campaña el yin y el eslogan sí territorio territorio y territorio el diseño que importa y prevalece y que le da contenido no solamente al proyecto sino que al uso de redes y demás es incluso para contener la noticia falsa que es un dato más en época de campaña gracias José eh Lucía Pantoja por favor que siguiera tu palabra como la biblia eh hola buenas tardes a todos eh Lucía Pantoja de acá de la Comuna de Conchelí Presidenta del Comunal eh no lo mismo no sé si lo lo dijo lo refirió en algún minuto pero me gustaría saber cuál es eh la técnica o el manejo que se va a hacer eh de campañas post eh cuatro septiembre post eh constituyente porque son elecciones obligatorias con votos obligatorios y con el alto índice de votos nulos y votos en blanco especialmente comunas como Conchelí eh me interesa mucho tener esta respuesta para saber cuáles son las tácticas las técnicas o el manejo para poder llegar a esos a este porcentaje de votos nulos votos blancos o inclusive a este grupo nuevo que es un segmento obligado a votar eso y gracias por la actividad muy buena muchísimas gracias gracias a ti Lucía por la pregunta José Boric compañero la última pregunta es la de Lucía haznos la pregunta por el chat por favor y te enviamos la respuesta José pero 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 juntémosla juntémosla puede ser con Boris Boris está muteado es una acotación muy concreta él tiene mucha razón yo creo que el punto débil de todas las campañas que hemos hecho y yo aprendí de política desde ahí porque soy contador auditor en la rendición de cuentas solo eso la rendición de cuentas mata una campaña excelente si lo hemos visto en Santiago caso emblemático una campaña murió por la rendición de cuentas ¿por qué? porque los los candidatos se dedican a ser candidatos y no tienen equipos de confianza numérica no política aquí se necesitan técnicos profesionales y apoyo lo que él ha dicho Virginia una palabra cortita yo me dediqué muchos años a ser contabilidad electoral en el partido municipales senadores diputados y tengo harta experiencia en el tema de cómo se rinden las campañas y cosas muy sencillas que yo le recomendaría a cualquier persona que va a ser candidato es una si puede leer el manual toda la elección hay un manual de rendición electoral entender en qué se puede gastar y qué no y entender que para hacer una rendición lo que a mí me ingresa es decir cualquier cosa que ingrese a mi campaña tiene que salir yo recibo 100 gasto 100 si yo quiero apelar un reembolso tengo que tener una diferencia por pagar súper sencillo si yo quiero que se me regrese algo yo tengo que tener documentación que diga que yo gaste más de lo que tenía por lo tanto solicito el reembolso estas campañas son cuadradas yo recibo 100 entrego 100 la documentación tiene que ser obviamente legal una buena factura el servicio electoral tiene un apartado bien sencillo para ver si una factura es buena o no y entender en qué se puede gastar la plata nada más o sea entender que yo puedo arrendar algo pero no puedo comprarlo ese tipo de cosas y de verdad que los manuales del CERVEL son sencillos aunque vayan a ser candidatos aunque confíen en la persona que les va a hacer la contabilidad les prometo que una leidita del manual les va a servir para entender en qué se gasta y en qué no y cómo se reclama cuando uno quiere hacer un reembolso bueno y cualquier duda que tengan igual le pueden escribir igualdad y se las contesto cuando pueda eso muchas gracias Virginia bueno ya saben Virginia puede colaborar también si nos envían las preguntas o se comunican directamente igualdad con ella Lucía por favor Conchalí o sea Conchalí me hizo la consulta sí ya la hice Lucía sí ya la hice sí voy a bajar la mano sí bueno lo que pregunta Lucía hay también es una pregunta interesante con con respuesta de incertidumbre no más Gany también ya me lo había preguntado no 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 profundizamos en eso de pero pero claro hoy día enfrentamos una un voto obligatorio que es de verdad un voto que permite una incertidumbre en las votantes y los votantes un porcentaje importante de los mismos no venía pronunciándose en las elecciones anteriores por lo menos locales si se hizo en los en los en los procesos constitucionales y y bueno como como uno enfrente esa situación Lucía yo insisto yo creo que tú como presidenta comunal eh muy probablemente tienes más pistas de pronto que yo en esa clave eh y y de pronto uno no 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 es consciente de eso a mí me pasa regularmente que en mi cotidiano hay cuestiones que se me pasan y las la entiende la sé ¿ah? un presidente de junta de signos un presidente comunal eh tiene una cantidad de acervo respecto de lo que ocurre en su organización y en su territorio que eh eh interesa colocarlo en valor para identificar eh aquellos eh elementos y territorios eh que son eh eh claves como para eh hacer la intervención el aterrizaje la la el ejercicio de campaña eh atendiendo a que muchos de aquellos a los que les voy a hablar no vienen votando desde hace un tiempo no vienen votando no quieren no querían votar eh la distancia con el ejercicio práctico la política eh en parte se esconde o se materializa muy bien en el voto voluntario entonces movilizar a ese votante que está en esa condición eh es de verdad un un desafío ahora qué es lo que yo hago en mi condición de eh eh comunal candidatura que tenemos que acompañar como comunal es intentar la consistencia de nuestro proyecto de nuestra propuesta eh utilizando todos los medios que tengo a mi a ver para transmitir comunicar eh con asertividad con con al incertidumbre colocarle certidumbre en términos de la claridad de la propuesta eh a la incertidumbre colocarle eh arrojo a el desempeño en la cuadra eh a la incertidumbre del voto eh colocarle eh consistencia en la red social eh consistencia en el momento de hacer el debate en la radio comunitaria o en la televisión comunitaria eh a la incertidumbre del voto eh para no seguir ahondando en 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 especificidades eh ser lo más consistente transparente y eh eh genuino posible ¿está? eh yo creo que eso eh permite enfrentar de mejor manera esta incertidumbre de ese votante que eh no sabemos cómo se va a disponer en eh esta elección con nuestros candidatos con nuestras candidatas eh pero eso no es igual a no hacer lo que se tiene que hacer en términos de una tradición de un eh de un 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 empuje tradición empuje eh sobre el despliegue de eh la campaña en el territorio atendiendo siempre a los recursos con los que contamos eh eso Lucía Pantoja creo que no soy lo suficientemente asertivo en la respuesta pero es lo que se me ocurre en términos de pistas no no consistencia en el mensaje en el proyecto en el eslogan o en el jingle nos indicaría Luis eh hacer la inserción en los territorios en los que eh creo que tengo más fortaleza y desde allí crecer hacia aquellos en donde tengo menos fortaleza y a la incertidumbre eh eh abordar abordarla en la consistencia en la claridad en la transparencia y en la honestidad de eh nuestro proyecto político de desarrollo local eh es cuánto podría contribuir a tu duda Lucía y que lo que tú planteas yo creo que está desparramado en las trescientas cuarenta y cinco comunas de este país tan así es que te agradezco la pregunta no sé si respondí lo lo gracias si si lo respondiste gracias de todas maneras gracias bueno compañeros compañeras gracias José gracias Lucía y al resto de los que hicieron preguntas tan aportativas e importantes eh nos queda otra sesión telemática y luego el cierre como dijo Virginia va a ser importante contar con la confirmación de quienes vayan a estar con nosotros el día sábado desde las nueve de la mañana hasta las diecisiete diecisiete treinta horas eh es una sesión presencial va a ser muy importante que nos veamos las caras que veamos allí también en la práctica y en el ejercicio eh de estar frente a frente eh y hacer las preguntas también y y los ensayos que correspondan ya sea como candidato como equipos colaboradores eh bueno y va a ser nuestra sede partidaria así que por favor quienes puedan contactarnos por el whatsapp o por el correo electrónico confirmándonos su asistencia se los agradecemos sin más fue una larga sesión gracias nuevamente a José a todos ustedes compañeros compañeras porque cada uno de ustedes va contribuyendo y nos da fe que el partido socialista y el socialismo chileno sigue teniendo presente y futuro así que buenas noches gracias Virginia no solo por tu presencia y administración del del zoom sino que por tu último aporte muchas gracias buenas noches compañeros compañeras muchas gracias gracias compañero gracias 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 compañero gracias por todo gracias a ustedes buenas noches